¡Viva la selva chaqueña, va con el flamor de un valiente Que va cayendo los dientes, gritando en su regalión El suelo teñe de los ojos, con esa sangre caliente Pañuelos recosantes, vueltas de la cocción Por el destino hasta la muerte, mi vida y mi amor La luna de esta de macho, la boca de su papu Fue terrible, yo me nací, porque también es la ilusión Si vivo, ¿verdad? Que es una olvida de mal Acosado y se ha perseguido sin descanso A Dios del monte seguro, ¿qué tal te lo conmigo? A la calle un traicionado sin que no se vencino Allá por Pampagalí, ¿qué tal te desecuzó? Por el fin no está la muerte, yo le pido a su balón A la calle un traicionado sin que no se vencino La bondad es tu papu Porque el fin recominante, con mi ubicación No se vencino, ¿verdad? Que es una olvida de mal No se vencino que se vencino a su balón Pequiera, no se vencino...